Duérmete niño, duérmete ya El viento en el árbol temecerá La rama del árbol se romperá Y con cuna y todo te caerá Duérmete niño, duérmete ya Que tu mamita temecerá Ella te mece y te cantará Y aún durmiendo tú la oirás Duérmete niño, duérmete ya No te preocupes, a salvo estará Bien tapadito duerme el bebé Duerme tranquilo hasta el amanecer Duérmete niño, duérmete ya Tu papi y tu mami te cuidarán Tu mami es la reina, tu papi es el rey Duerme tranquilo, esa es la ley Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mami, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre y no comerán pastel Miau, 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 no comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel Miau, 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 podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar Miau, 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 los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, que buenos gatitos, por aquí huele a ratón Miau, 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 parece que huele a ratón El viejo McDonald tenía una granja Miau, miau, oh Y en su granja tenía pollitos Miau, miau, oh Con pío pío aquí, con pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos lados pío pío El viejo McDonald tenía una granja Miau, miau, oh El viejo McDonald tenía una granja Miau, miau, oh Y en su granja tenía perritos Miau, miau, oh Con guau guau aquí, con guau guau allá Guau aquí, guau guau allá, todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja Miau, miau, oh El viejo McDonald tenía una granja Miau, miau, oh Y en su granja tenía cerditos Miau, miau, oo Con oang oang aquí, con oang oi allá Oien aquí, hoy allá, todos lados oing oing El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja habían caballos El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas La de mu aquí, la de mu allá, la de mu allá, todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con un cuac, cuac aquí, con un cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja Y en su granja tenía una granja El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi bella dama Repáralo con mucho hierro Mucho hierro, mucho hierro Repáralo con mucho hierro Mi bella dama El hierro se dobla y rompe Se dobla y rompe Se dobla y rompe El hierro se dobla y rompe Mi bella dama Repáralo con alfileres Alfileres, alfileres Repáralo con alfileres Mi bella dama Los alfileres se oxidan Se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan Mi bella dama Repáralo con mucho pan Mucho pan, mucho pan Repáralo con mucho pan, mi bella dama Ese pan se va a caer, va a caer, va a caer Ese pan se va a caer, mi bella dama Repáralo con oro y plata, oro y plata, oro y plata Repáralo con oro y plata, mi bella dama Oro y plata, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo Oro y plata, yo no tengo, mi bella dama Aquí tengo un prisionero, prisionero, prisionero Aquí tengo un prisionero, mi bella dama ¿Qué te hizo el prisionero? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo el prisionero? Mi bella dama Se ha robado mi reloj, lo robó, lo robó Se ha robado mi reloj, mi bella dama Por cuánto lo liberaría, liberaría, liberaría Por cuánto lo liberaría, mi bella dama Por cien libras lo libero, lo libero, lo libero Por cien libras lo libero, mi bella dama Las cien libras no tenemos, no tenemos, no tenemos Las cien libras no tenemos, mi bella dama Pues a la cárcel se irá, se irá, se irá A la cárcel se irá, mi bella dama Y un guardia le pondré, le pondré, le pondré Y un guardia le pondré, mi bella dama Y si el guardia tiene sueño, tiene sueño, tiene sueño Y si el guardia tiene sueño, mi bella dama Que se entretenga con una pipa, una pipa, una pipa Que se entretenga con una pipa, mi bella dama Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el más cercano al sol Soy Mercurio, Mercurio Soy siempre el más brillante Soy Venus, Venus Y yo soy tu planeta Soy la Tierra, la Tierra Soy el planeta rojo Soy Marte, Marte Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el planeta más grande Soy Júpiter Júpiter Soy el planeta de los anillos Soy Saturno Saturno Yo tengo 27 lunas Soy Urano Urano Yo estoy hecho de gas Soy Neptuno Neptuno Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña Winsy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Winsy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Winsy de nuevo se subió La mini araña Winsy a la tubería subió La mini araña Winsy a la tubería subió Traedme tres violinistas Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa Pidió su boli A tres violinistas se amó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento Está con sus violinistas Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa Pidió su boli A tres violinistas se amó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento Está con sus violinistas ya Y el rey ahora contento Está con sus violinistas ya Y el rey ahora contento Está con sus violinistas ya ¡Violinistas! ¡Tocad para mí! Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa Pidió su boli A tres violinistas se amó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento Está con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa Pidió su boli Y a tres violinistas se amó Y a tres violinistas se amó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento Está con sus violinistas ya Y el rey ahora contento Está con sus violinistas ya Y el rey ahora contento Está con sus violinistas ya Eran diez en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos 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 Mientras todos rodaban Uno se cayó Nueve Nueve Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos Rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Ocho Ocho Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos 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 Mientras todos rodaban Uno se cayó Siete Siete Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos Rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Seis Seis Eran seis en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos Rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cinco Cinco Eran cinco en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Cuatro, cuatro Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Tres, tres Eran tres en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Dos, dos Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Uno, uno Era uno en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Buenas noches! Tic toc, tic Tic toc, tic Hicori dicori doc La rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicori dicori doc Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las dos marcó, la rata huyó Hicori dicori doc Hicori dicori doc Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las tres marcó, la rata escapó Hicori dicori doc Hicori dicori doc Hicori dicori doc La rata subió al reloj Hicori dicori doc Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó Hicori dicori doc Hicori dicori doc Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló Hicori dicori doc Tic toc, tic Tic toc, tic Tic toc, tic Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc La rata subió al reloj Las doce marcó, la rata partió Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Jicoridicoridoc Tic-toc, tic Tic-toc, tic Jicoridicoridoc La rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Jicoridicoridoc Cinco patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro patitos volvieron a nadar Cuatro patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres patitos volvieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos patitos volvieron a nadar Dos patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo un patito volvió a nadar Un patito salió a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos volvieron a nadar ¡Oh! ¡Está lloviendo! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi mami va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermano va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermana va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya A este anciano le gusta el uno Juega y juega como ninguno Bam, pao, pao, di guau El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el dos Mi zapato le encantó Bam, pao, pao, di guau El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el tres Mis rodillas no son tres Bam, pao, pao, di guau El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cuatro En mi puerta ya ha tocado Bam, pao, pao, di guau El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cinco Mi panal es muy bonito Bam, pao, pao, di guau El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 6 Juega y juega como ves Bam, pao, pao, di, guau El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 7 En el cielo se divierte Bam, pao, pao, di, guau El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 8 Se divierte como loco Bam, pao, pao, di, guau El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 9 Al jugar se mueve y mueve Bam, pao, pao, di, guau El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 10 Y jugando es el rey Bam, pao, pao, di, guau El perro está ladrando El anciano llegó rodando Caminando por la calle, por la calle, por la calle Un buen amigo encontré, hola, hola, hola Riga, riga, yig, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, yig, y nos vamos, hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos, y pisamos, y pisamos Aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos, y bajamos, y bajamos Saltamos alto y bajamos, hola, hola, hola Riga, riga, yig, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, tic, tic y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrace a papá Abrace a papá, abrace a papá Bese a mamá y abrace a papá Hola, hola, hola Riga, riga, tic, tic y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, tic, tic y nos vamos Hola, hola, hola Somos la familia de dos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Somos la familia de dos Jack y Gil subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó y Gil tras el rodó Jack se paró y le dijo a Gil dándole un abrazo Sacúdete ya que santas Vayamos por el agua Y Jack y Gil subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo hijita Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo El viejo sabio lo juró donde el chichón estuvo Y Gil llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena El viejo sabio lo juró El viejo sabio lo juró